Le damos la bienvenida a su noticiero MP al instante. Le saluda Amaday Landa Verde. A continuación le presentamos las noticias destacadas del día. Estos son los titulares. Ministerio Público coordinó rescate de víctimas de explotación sexual y la captura de sus victimarios. Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes coordinó rescate de 13 ciudadanos hondureños. El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas realizó diligencias de allanamiento en San Juan Zacatepeque, en las que se coordinó la captura de tres personas y el rescate de cuatro víctimas de explotación sexual. Fueron capturados Marta Verónica Ruiz Avendaño, Neville Carrillo Galicia y Soyla Mó, por el delito de trata de personas con circunstancias especiales de agravación. En seguimiento a la investigación de la Fiscalía, se determinó que Ruiz Avendaño y Carrillo Galicia captaron en 2020 a una niña de 14 años a quien explotaban sexualmente en el hotel propiedad de Mó. La víctima escapó y solicitó ayuda. La Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes coordinó este fin de semana el rescate de 13 migrantes hondureños que habrían ingresado de manera irregular a Guatemala. Ninguno portaba pasaporte. Asimismo, fueron capturados Fernando Abraham Romero Gómez y Eric Alejandro Vélez Torres por el delito de tráfico ilícito de personas. Ambos conducían los vehículos que abordaban los migrantes con el propósito de ser trasladados a Huehuetenango.